la bendición usted me brinda su bendición un poquito de su corazón me brinda su poquito de su corazón usted no es de aquí en Manaví soy de Chone ¿de Chone? ¿su papá vive allá en Chone? no ¿no dice que es de Chone? mi papi vive aquí pero se pasó con una señora de aquí ¿y su mamá vive en Chone? mi papi es de Chone ¿y su mamá? mi abuelita es de Chone, yo me grie de Chone me gradué en el colegio Raimundo Avega de Chone y les voy a cantar la primera tropa del himno de Chone a ver, no voy a cantarte una canción si se va a cantar una canción ¿una canción? sí como que por ejemplo la que yo quiera la que yo quiera si puede ser de algo que me inspire a ver, la que te quiera fuego de amor te quiero encender te quiero encender su resplandor Se fue la soledad, se fue, no dejes que muera mi voz Escucha en silencio este corazón que busca la llama de este amor Y es que alumbra toda oscuridad, viento que desgarra la ansiedad Alas que te llevan a volar, lucida guía de tu andar Hay un lugar en mí para vivir Oye, avella en las puertas de tu corazón Gracias Arrepientes de pecadora Nunca te han dicho que te arrepientes Muchas gracias Nunca te han dicho que te arrepientes Arrepiéntate en ustedes, porque si ustedes no se arrepienten, yo no puedo arrepentirme Y no, tienen que arrepentirme El amor es para todos Tienen que arrepentirme Y el arrepentimiento también Y yo me arrepiento de todos mis actos ante Dios Ya está bien Y nosotros tenemos que ser mejores Y mostrar honra ante Dios Pero si te han dicho que... Pero usted nació hombre, ¿no? Yo nací hombre Y renuncié al privilegio de ser hombre De la fuerza para ser... Para representar a la mujer, a lo débil, a lo frágil Usted no es débil ni frágil Yo soy una mujer débil ni frágil porque un hombre tiene que protegerme Porque si un hombre lo encuentro que es un atrevido, un patán o un criminal Eso sí, a la prisión Y una multa de 500 mil dólares Basta allá de femicidio Arrepiéntete Por favor Arrepiéntete Arrepiéntete Desgraciado